Bueno, hemos atravesado el primer paso. Se supone que lo que nos queda ahora ya va a ser mucho más fácil, esperemos. ¿Qué tal, bien? Bueno, un paso sí un poco complicado. ¿Subirlo subiríamos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, subir sin ningún problema. Ya vamos con cacharro y estamos aquí preparados ya para la buena aventura. Sí, la buena aventura. Eso es lo que cuenta y hemos venido a hacer el cabra y ya estamos ya haciéndolo. Qué miedo. Bueno, seguimos. Mirad cómo está.